En este canal se ha hablado de Eminem varias veces, por lo que en este video vamos a profundizar mucho más al observar su linaje, la banda itinerante de sus padres y todos los detalles que no todos conocen del verdadero origen de Martial Matters III. Hemos escarbado en internet para encontrar datos sobre cómo fue que su madre conoció a su padre, las enfermedades mentales en su familia, el impacto de su tío Ronnie en su juventud y luego sus ****, el bully de secundaria de Em, D'Angelo Bailey, la formación de D12 y lo que aprendió de Proof, el fracaso de su primer álbum Infinite, su propio intento fallido **** y mucho, mucho más. Y ya sea que son fans incondicionales de Eminem o lo acaban de conocer después del showsazo de medio tiempo del Super Bowl, si quieren conocer más acerca de este talentosísimo hombre, entonces este es un video que no querrán perderse. Dejen emojis de estrellas si creen que Eminem es uno de los más grandes en la historia. Yo creo que sí y estoy perdidamente enamorada de él. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro con la historia del único e inigualable Eminem. Si bien el nombre Eminem en los últimos años ha reemplazado a los automóviles como la exportación más famosa de Detroit, incluso algunos de los mayores admiradores de Eminem olvidan que no nació en esta ciudad. Resulta que en realidad tiene raíces profundas en el medio oeste rural de Estados Unidos. Compuesto por ascendencia inglesa, escocesa, alemana y suiza, la abuela de Marshall, Betty Crescent, nació en Highland, Kansas. Su madre dejó a su padre y se llevó a Betty, de 9 meses, a vivir con su abuela alcohólica en St. Joseph, Missouri. St. Joseph es un pequeño pueblo de clase trabajadora ubicado a una hora de Kansas City. Si bien había pasado a la historia como el lugar de la muerte del legendario forajido Jesse James, pronto sería conocido como el lugar de nacimiento de Marshall Matters III. Fue aquí donde Betty pasó sus años de formación casándose con un hombre llamado Nelson cuando solo tenía 14 años. El 5 de enero de 1955, Betty dio a luz a Debbie Nelson, la primera de varios hijos. Los padres de Em tocaron juntos en una banda llamada Daddy Warbucks y se fueron de gira por el estado natal de Marshall, Tacota del Norte, así como por Montana. La pareja se fugó en 1972. No mucho después, Debbie, embarazada, se mudó de nuevo a St. Joseph y el 17 de octubre de 1972, nació su hijo Marshall Bruce Matters III. Debbie afirma que cuando él nació, estaba decidida a mantener a su hijo dándole la vida que ella nunca tuvo. En una entrevista, ella afirmó, hice una promesa con Dios. El alcohol, las drogas, la bebida, la marihuana, cualquiera de esas cosas nunca pasarían por eso. La lucha, nada de eso. La familia se mudó a Dakota del Norte, se instalaron en el sótano de los padres de Marshall Sr. y él comenzó a trabajar en un motel local que era propiedad de su padre. Aquí es cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Muchos familiares cercanos a Debbie afirman que su esposo era muy abusivo. Incluso le gustaba arrojar cuchillos a los pies de las personas para ver qué tan cerca podía llegar sin lastimar a nadie. Dado que el abuso era demasiado, Debbie tomó a Marshall y regresó a St. Joe, marcando la primera de muchas mudanzas que Eminem experimentaría a lo largo de su juventud. Marshall conoció la música prácticamente desde que nació. Debbie, siendo fanática del rock, lo llevó a ver Talking Heads cuando era un niño pequeño y, como se pueden imaginar, el joven Marshall tenía curiosidad sobre el paradero de su padre. Cuando era niño, hacía dibujos y se los daba a su abuela para que se los enviara. Betty hizo lo mejor que pudo contactando a la familia Matters o a cualquier persona que estuviera en contacto con Marshall Sr., pero resultó que él se había ido a California. A medida que crecía y aprendía a escribir, Em enviaba cartas a su padre, solo para encontrarlas etiquetadas como devolver al remitente. Y en realidad, Em nunca conoció a su padre quien falleció en 2019 después de un ataque al corazón. Marshall exhibió un comportamiento extraño cuando era niño. Los miembros de la familia afirman que constantemente se mecía de un lado a otro cada vez que escuchaba música y esto era tan intenso que tuvieron que darle ritalin. Y de hecho, un maestro de su escuela primaria le dijo a Debbie que su hijo era retrasado. Em pasó gran parte de su infancia yendo y viniendo de Missouri a Michigan, cambiando de escuela en promedio cada dos o tres meses. En un momento vivió en la pequeña ciudad de Savannah, en Missouri. Sin embargo, no se especifica el periodo de tiempo. Encontramos un artículo escrito por un periódico de San Joe donde un hombre llamado Andy Stadley sugirió que Em y Debbie vivían en Cedar Tree Apartments, en Savannah. Continuó contando una historia en la que el rapero, ahora en el apogeo de su carrera, se presentó en Miller's General Store en Highway 71 donde Andy trabajaba como cajero. Afirma que Em entró con dos guardaespaldas y le preguntó dónde estaba la vieja escuela secundaria. Luego le dio a Andy una foto firmada que decía, Andy, un placer conocerte. Aprecia el amor. Ok, debido a sus raíces empobrecidas del medio oeste, además de su personaje en 8 Mile, muchos han llegado a creer que Eminem creció en un parque de casas rodantes. Este es un concepto erróneo. Sin embargo, sí vivió en muchos tipos diferentes de hogares. Eminem crecería junto a Ronnie Nelson, el hijo de su abuela Betty, que era solo 3 años menor que él. Su tío, Todd Nelson, también estaría presente en su vida. Aunque Eminem admitió que no eran tan cercanos. Eminem también ha hablado sobre el amor de su familia por las armas de fuego. Compartió una historia en la que Todd lo llevó a un campo de tiro de Missouri cuando tenía solo 11 años para disparar una AK-47. Las enfermedades mentales corrieron en la familia de Eminem y mezclar esto con armas de cualquier tipo definitivamente no es la mejor idea. Desafortunadamente, Todd p***ía a la edad de 43 años después de dispararse en la cabeza. Y esto sucedió en el cumpleaños de Marshall. Su tío Ronnie también mostró varios signos de inestabilidad. Según Marshall, Ronnie camó la casa de su abuela a los 7 años y también mató a un hamster después de ponerlo en el microondas. Pero debido a su corta diferencia de edad, Ronnie y Marshall eran muy cercanos. Ambos eran niños de hogares rotos rodeados de locura absoluta. Con todas las mudanzas que hizo Marshall, Ronnie fue el único amigo constante que tuvo durante su infancia. Ronnie era un amante de la música que a menudo hacía mixtapes y fue a través del amor de su tío por la música que Em conoció algo llamado Hip Hop, después de que Ronnie trajo la banda sonora de Breaking que incluía Wreckless de Ice Deep. Marshall conoció un mundo completamente nuevo sumirgiéndose en la cultura Hip Hop. Él y Ronnie incluso irían al parque con un trozo de cartón y bailarían breakdance. Bueno, al menos lo intentaban. Siento que sería muy interesante ver a Eminem bailar breakdance. Marshall también mostró interés en las palabras que riman y a menudo irrumpía en la habitación de Debbie a altas horas de la noche para preguntar si una palabra en particular rimaba con otra. Los raperos se expresarían y expresarían cómo se sentían a través de las letras, algo que el joven Marshall respetaba y respetaba mucho. Sin embargo, Eminem tenía su propia forma de expresión. Cuando era un niño solitario, a menudo dibujaba personajes de historieta. Los profesionales han sugerido que esta era una forma de sentirse poderoso en un entorno en el que era todo lo contrario. Eminem ha afirmado ser víctima de abuso a manos de su madre Debbie. Y debido a que asistió a varias escuelas diferentes, también fue víctima de acoso escolar. Uno de esos acosadores fue D'Angelo Bailey, quien ha sido inmortalizado en la canción Brain Damage. Y la historia va más o menos así. Mientras asistía a la escuela primaria Dort en Roseville, Michigan, un día Marshall no salió del edificio. Dos niños le dijeron a Debbie que él estaba en el baño, ella entró y lo encontró tirado en un charco de su propia sangre. Fue golpeado con una bola de nieve en donde había un objeto duro adentro. Claramente, Debbie llevó rápidamente a su hijo al hospital. En el lapso de cuatro días aparentemente vio a más de 21 médicos, todos los cuales dijeron que nunca volvería a ser el mismo. Resulta que había sufrido una conmoción cerebral que afectaría su cerebro. Según Marshall, cuando se despertó lo primero que dijo fue, no puedo deletrar elefante. Debbie tuvo que enseñarle a Marshall a hablar una vez más, así como a vestirse y atarse los cordones de los zapatos. Terminó demandando al distrito escolar después de que sus facturas médicas ascendieron a 150 mil dólares. Fueron incidentes como este los que le afectaron muchísimo cuando era niño. Al establecerse en el área de Detroit en su adolescencia, Marshall se encontró a sí mismo como un extraño, uno de los pocos niños blancos en una escuela predominantemente afroamericana. A menudo era objeto de bullying y para tratar de encajar ingenuamente, se le hizo una buena idea usar un medallón de África en público. Como se pueden imaginar, la recepción no fue muy buena. La ira se acumulaba en su interior y sentía que ya era demasiado grande para escapar a través de los cómics y los superhéroes. De hecho, habla de esto en Yellow Brick Road. En 1986 se lanzó un nuevo disco en la escena, algo que atrapó a Marshall de 14 años. Un disco de un trío inusual de Brooklyn que rapeó sobre brass monkeys y cómo tenías que luchar por tu derecho a ser parte del género. El disco en cuestión era License to Ill y el grupo de rap de aspecto divertido era The Beastie Boys. Esto cautivó al joven que en ese momento solo estaba acostumbrado a ver artistas negros dominar esa forma de arte. Algo hizo clic en su cabeza y desde ahí supo que quería rapear. Y hablando de los Beastie Boys, ha dicho, fueron ellos los que me ayudaron a descubrir cómo relajarme y ser yo. Me hicieron sentir que podía subir ahí y rockear el micrófono y rockear millones. Marshall se convirtió en un estudiante del género, estudiando las letras no solo de Beastie, sino también de Rakim y Masta Ace. Eventualmente abandonó la escuela secundaria Lincoln después de repetir el noveno grado tres veces. Pero más tarde volvería. Alrededor de este tiempo Debbie también daría a luz a su medio hermano menor Nathan. La primera vez que estuvo en un escenario fue en el club llamado The Rhythm Kitchen. Su futuro manager Paul Rosenberg publicó un folleto de ese mismo lugar en su blog. Siguiendo sus iniciales M&M, el rapero no pudo soltar una oración antes de que la audiencia comenzara a buchearlo. Y aunque esa primera vez arriba de un escenario no fue lo que se esperaba, Eminem siguió trabajando. Estudió el diccionario y desarrolló una habilidad única para rimar que pocos habían visto. Sí, Eminem cargaba con un diccionario. Y lo hacía por si quería aprender una nueva palabra o algo así. Él quería sentirse preparado para cualquier cosa y tener la capacidad de tener a su disposición cualquier palabra para rapear. Algo muy inteligente de su parte. Así es que ya saben lo que tienen que hacer amigos. Aprenderse todas las palabras del diccionario. Eventualmente se volvió tan bueno que su amigo Dashaun Halton, también conocido como Proof, lo colaría en la cafetería de la preparatoria Osbourne en Detroit. Ahí haría que Eminem se enfrentara a otros aspirantes a raperos, mientras apostaba dinero por él. Eminem los destrozaría y dado que casi todos apostarían en su contra, Proof ganaba bastante dinero, el cual después dividían en partes iguales. Los dos solían hacer cosas como estas y en ese tiempo Marshall solía ser conocido por ser bastante chistosito. Durante este tiempo otro amor llegó a su vida. A finales de los años 80, su madre Debbie albergó a niños adoptivos para el estado de Michigan. Una de estas jóvenes era Kimberly Scott de 13 años. Ella y Marshall se llevaban muy bien y Debbie los encontraba pasando tiempo juntos siempre y eventualmente se enamorarían. Como Debbie trataba a Kim como su propia hija, no aprobaba que Marshall tuviera una relación con ella y eventualmente terminó echando a los dos de su casa. La pareja se quedó en la casa de un amigo mientras Marshall continuaba su búsqueda para convertirse en un rapero profesional. Tocando con un grupo llamado New Jacks y luego con Basement Productions y luego con Basement Productions junto a Proof y otro amigo llamado Mannix. También iría a las batallas en el San Andrews Hall de Detroit. En el sótano del local se encontraba un lugar conocido como The Shelter o El Refugio y fue aquí donde Eminem empezó a hacerse de un nombre como un buen contrincante. De hecho, esto está súper documentado en la película 8 Mile. Pero la vida familiar de Marshall se estaba convirtiendo en un caos. Debbie había desarrollado una adicción a las pastillas controladas y esto se volvió una presencia inminente en su vida. Pero pronto sucedió algo más. Rodney, el tío de Marshall, murió de una herida de bala auto infligida en la cabeza con sólo 17 años. Aquejado de depresión, se había suicidado y esta claramente fue una gran pérdida para el joven Marshall. Su amigo de la infancia y quien lo introdujo al mundo del hip hop se había suicidado. Y esto sólo se volvió un recordatorio devastador de que su familia claramente tenía historia tanto de enfermedades mentales como de violencia. Y este fue un golpe tan duro que su abuela Betty no pudo asistir al funeral de su hijo. A principios de los 90, Bass Mint Productions cambió su nombre a Soul Int y grabó un álbum llamado Crackers and Cheese. Esto llamaría la atención de los Bass Brothers de FBT Productions. Su relación con Kim fue difícil. La mitad del tiempo, Marshall vivía con Proof y varios otros raperos en una casa en 8 Mile y Novara Street, en el Eastside de Detroit. Trabajarían incansablemente grabando música mientras se ganaban la vida con un trabajo en Little Caesar's Pizza. Y cuando Eminem iba a visitar a Kim, pasaba por barrios muy difíciles. Eventualmente un colega llamado Maurice Malone abriría un lugar conocido como Hip Hop Shop en 7 Mile Road. Ahí se desarrollarían algunas de las batallas de rap más duras de todo Detroit. El objetivo para muchos participantes de batallas de rap era el de eventualmente terminar compitiendo en los Juegos Olímpicos de Rap o Scribble Jam, un festival anual de Hip Hop en Cincinnati que fue apodado el evento musical más grande fuera de Woodstock. Sin embargo, Eminem tenía los ojos puestos en un disco que se volviera un éxito. Fue durante este tiempo que Em conoció a los MC locales de Detroit con Artist, Pizarre Pizarre, Coneva, Box y Swift, quienes rápidamente se convirtieron en sus socios. Pero las cosas no fueron nada fáciles para Eminem, porque no importaba en cuántas batallas compitiera ni cuántos ciphers destrozara. La gente dudaba del chico blanco de Missouri cada vez que podía. Cada vez más frustrado con su realidad quería despedazar a cualquiera que pudiera. La presión creció en 1995 cuando Kim dio a luz a su hija Hailey Jade Matters. Con una hija y un trabajo mal pagado en un restaurante las cosas se volvieron de vida o muerte para Marshall Matters. Necesitaba un álbum exitoso que todos pudieran disfrutar. Firmado con FBT Productions, Bass Brothers y con Eva, ayudaron a producir un álbum de 10 pistas llamado Infinite. El debut de Eminem incluyó éxitos alegres y aptos para la radio como Tonight, Searching, It's OK y Never Too Far. Con melodías divertidas y pegadizas más una voz única como la de Eminem, no había forma de que este álbum fuera menos que un éxito. Pero Infinite vendió solo mil copias. Los críticos musicales llamaron al álbum un intento fallido de replicar los sonidos de MCs como Nas y AC, quienes resultaron ser influencias de Marshall. Entonces Infinite fue un fracaso, sus compañeros de la escena musical no lo aceptaban y además de todo eso su relación con Kim se estaba desmoronando. Regresó a vivir con su madre y comenzaría a consumir pastillas igual que ella. En 1997 fue despedido de Hilbert's Lodge donde trabajaba y una noche decidió terminar con todo. Marshall sobrevivió al intento de **** pero perdió el impulso de continuar con el hip hop que era su vida entera. Su padre lo había abandonado, sus familiares cercanos se habían suicidado, había sido robado, golpeado y abusado por todos, desde los niños de la escuela hasta su propia madre y ahora su carrera musical había fracasado. Pero él estaba convencido de darle una última oportunidad a su sueño y abrazar el lado más obscuro de su arte. Quería aprovechar el dolor que había experimentado toda su vida y convertirlo en algo. A partir de ahí desarrolló un alter ego conocido como Slim Shady. Con la personalidad de Shady comenzó a escribir las letras más locas, sádicas y ofensivas posibles. En 1997 se lanzó el EP Slim Shady. La primera pista del disco, Low Down Dirty, mostró un cambio dramático en el contenido. La recepción general del EP fue positiva y la mayoría de los críticos notaron la transformación. Y las piezas comenzaron a conectarse. Eminem y Bizarre viajarían a Jersey donde se conectarían con Outsiders, un colectivo de hip hop compuesto por raperos de la costa este. Eminem subiría al escenario con su equipo para abrir para Wu Tang en Staten Island. También comenzaría a trabajar con Proof y sus amigos formando el grupo de rap de Detroit, D12. Con el poder del EP Slim Shady apoyándolo a él así como a sus compañeros de grupo, Em continuó rockeando en los shows, eventualmente terminando nada menos que en Scribble Jam. Fue aquí donde luchó para subir la escalera llegando a la final contra Juice. Pero Eminem terminó en segundo lugar. Después de perder, un tipo se acercó, impresionado por su cruda agresión y le preguntó a Eminem si tenía una cinta o un álbum que pudiera escuchar. Em le dio una copia de The Slim Shady EP. Desanimado, el rapero regresó a Detroit y poco después recibió la noticia de que la persona a la que le dio su álbum era un empleado de Interscope Records y él le había enviado su música al señor Jimmy Iobin, quien tocó una muestra para Dr. Dre. Cuando Eminem se reunió con Dr. Dre, él no se esperaba a un niño blanco. Pero hicieron click y Eminem estaba listo para cambiar el mundo tal como lo conocíamos. De hecho, grabaron My Name Is ese mismo día. Y con esto voy a terminar este larguísimo video. Amigos, se sufrió con la grabación, pero no pueden decir que no se hizo una investigación profunda del hombre. Se habló de cosas que siento que pocos saben o pocos recuerdan. Y al final me parece que es una historia de superación muy interesante porque a pesar de fracasar con su primer álbum, el hombre siguió luchando para cumplir su sueño y miren hasta donde ha llegado. A emocionar a millones en el medio tiempo del Super Bowl. Yo soy fan de Eminem y lo seré hasta la tumba. Hay pocos raperos a los que además de admiración se les tiene respeto y Eminem es uno de ellos. Bueno, ahora sí ya me voy pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video.